Racks on the mic What are you going to do with that and say this thing? I love you What are you going to do with that? I can let you know I will drive you in a second I will drive you in a second The crowd is so fast You'll be a champion You'll be a champion You'll be a champion English rapper from Kerala Friends are a hero You told me the story I can't be a champion I have a champion I'm a champion English medium Los hermanos los!" Todos ellos tienen una democracia, tienen una democracia. Es incluso su lugar, están atentando mi vida. Obtanto que yo nunca la viñe. Ahora ha changed la vida cuando se conoce la fingers. La industria ha ganado el poder. Los de los de los aprendizados. No, ni 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 ni. Los que practicanos se acte de ser perfecto. ¡Que ya se abran este camino! ¡Pull al poder! A lo que hay en dos que es para ñalúm Ñan en de gare matronó como Y lo que me entiende de dire ñalúm De ya no la doña en che dirí que A lo que hay en dos que es para ñalúm Ñan en de gare matronó como Y lo que me entiende de dire ñalúm De ya no la doña en che dirí que Keep polishing Your skills and your mind and remind you're the one Keep polishing Keep polishing Your skills and your mind and remind you're the one